TURBO FOSTON TURBO FOSTON SEMOS BIENVENIDOS una vez más a TURBO FOSTON vamos a continuar con esta serie de Juanito Arcade Mayhem la verdad está muy bien, un juego muy entretenido y a pesar de que es la misma dinámica en cada pinche nivel, te sacan algo diferente que te pone en aprietos muy quebroncísimamente, esa palabra la acabo de inventar, espero que les guste se las dejo ahí de regalo, sabes siempre había querido ver la nieve en mi planeta, no existe cuidado, pisos resbalizos les encanta les recontra, encanta este Snow Bros, que bonito cuantos pinches recuerdo, también lo pasamos en el chingado en el canal que bonito, ya me emocioné esto tiene que salir perfecta que perfecto y acá rebotan ahí que cabrón que cabrón esto va a estar perrísimo muchachos les ruego que se queden en el canal porque va a estar muy cabrón y necesito todo su apoyo necesito de todos sus cabrones sus porras, su poder su elemento, sus miradas muchachos necesitamos aquí todo ese pedo para pasar este pinche nivel está muy cabrón está allá estaba disparando muy lento hijos de su madre hay cabrón hay cabrón dispara muchachos dispara con todas ahí está con todas tus fuerzas pum shakalaka y nada más y nada más ah que bonito ese carnal se vistió igual que los snowbros que se llama tom y que chingados y no sé la verdad yo no me acuerdo pero no era tom a ver venga eso no echen más el chiste es que nos agarramos a madrazos y ya vimos que agarró otra de las como se llamaba de las físicas del juego original de punk que es rebotar hacia adentro hijas de su madre como era un pedo eso eh mira ahí van hijas de su madre me eché que miedo ay por qué tenía que ser con hielo cabrón por qué tenía que ser con hielo ay todavía se van a proteger las hijas de no podía sonerlo más complicado así normal como carajos no estos cabrones se mueren de pinche estrés ah cabrón ah mira uy esta es la que decía de punk eso bueno trae otra ah pendejo la cambie esto era la buena precisamente esa es la la pistolita que ponen un gancho y se quedaba así agarrado y ya con esa madre se destruía cualquiera que lo tocara esta va a ser esencial muchachos esencial para este pedo porque realmente tengo una pinche velocidad impresionante carnal en las manos ah no mames jajaja ya me está ganando uuuh 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 para uno no 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 seas mamón ¡Eso! ¡Escudito! ¡Perfecto! ¡Me lo chingo! ¡No se preocupéis! ¡Ay, tu piche disparador ranal! ¡Dale, cara! ¡Te voy a dar otro! ¡Y a los dos, cabrones! ¡A los dos! ¡Se me formaron! ¡Se me van juntitos! ¡Pausa, pausa, pausa de los dos minutos! ¡No te resbales, pinche mono! ¡Ah, pendejo! ¿Eso? ¿Un pretzel? ¿Todo para un pinche pretzel? ¡Ah! ¡Oh, mira! ¡Le di sin querer! ¡Ay! ¡Chinga! ¡No voy a poder darle! ¡Bueno, me espero! ¡No, mano! ¡No me pongas dos, huevón! ¡No me pongas dos, laser! ¡Hueve, lo he puesto hace rato! ¡No seas mamón! ¡Ay, uy! ¿No se ponen dos nada más? Pues yo ya puse otro por si... ¡Ay, pendejo! ¡Puedo poner tres! ¡Tres a la vez! ¡Qué pendejo! ¡Espérate, espérate, espérate, espérate! ¡Estoy ando cagando, pero a nivel estratosférico! ¡Uy, no seas pendejo! ¡Es que tú, cabrón! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡Oh, estoy a punto de morir, muchachos! ¡Fuego, fue bueno! ¡Mientras tú no! ¡Oh! ¡Ah, no más que puse un escape! ¡No seas mamón! ¡Es que ya larguense al menos uno, cabrones! ¡Hijos de su! ¡A la madre, muchachos! ¡Necesitamos el láser! ¡Pero sí o sí, cabrón! ¡Sí o sí! ¡Ah, sí madre! ¡No pensé que iba a estar tan cabrón, eh! ¡Pendejo, cabrón! ¡Que si me lo como con todo y patetes! ¡Muera, tija de tomar! ¡Es que esto de que se resbalen! ¡Eso es del diablo! Cuando se inventaron los pinches juegos, dijeron, el diablo, ¿no? Ya sabes cómo es metiche en todo. Dijo, carnales, están poniendo muy fácil este pedo. ¿Qué les parece si es una puche muy válida que el pinche hielo, pues te resbales, ¿no? Y digas, ¡Eh! Y esos güeyes que van a decir, bueno, se acostumbran a la física y dicen, ¿sabes qué? ¡Pues me resbalo! Y ellos van a decir, ¡Sí, ah, güey! ¿Está bien, papi? ¿No? ¡Hijo de tu madre! ¡Esta cabrón puta! ¡Hijo de tu madre! ¡Ay! ¡Ay! Me chingué dos. Dos de mi escudo. Y entonces, esos güeyes van a ser felices, van a decir nomás, por fin un reto, ¿no? Por fin algo, algo bonito. ¡Pero no! ¡Ándele, ándele! ¡Mira lo que acabo de hacer, muchachos! No sabía que se podía hacer eso, pero, ¡Vaísse al demonio a todos! Ahí está, ahí está. No, 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 espérate, espérate, que todavía tengo láser. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí estoy de tu mucho madre. ¡Ay, bueno! Bueno, todavía tengo la celda. ¿Cómo sabe? Esa torre en aquí. Ahí está. ¡Ay, no se me acabó! ¡Oh, pausa, pausa! Eso es todo. Está buenísimo, está buenísimo, muchachos. Hijo de su madre, creo que me olvidé esperar un poquito. Pero para luego estar de, muchachos, aquí no hay tiempo para estar de pinches arrepentidos por sus actos. Se toma la decisión, se respeta. ¡Oh, no, mis cosas, mamón! Es que no puedo patinarle. Eso. Agarrala, cabrón. ¡Oh! Ay, hija de su madre. No, no, no. No, no, no. Es que pinche hielo. ¡Oh, mamá! ¡Oh, wey, ay, ay, ay! Ahí está, 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 ahí está. ¡Ah, cabrón, muerte! Ahí está. ¡Uy! ¡Qué buena, qué buena estuvo! Esta sí me está costando, pero dos y medio, muchachos, dos y medio. Supongo que no amo la nieve, después de todo. Cabrón, porque tú no estás aquí, wey. Joder, tu madre. ¡Ay, cabrón! Mi manita, muchachos, la voy a perder. Se los juro. Ahora vamos a ver. Ahí viene de este lado. Eso. Es que con este doble poder me vinieron a hacer un parísimo. Pero intenso, ¿eh? Sí pensé que ya, ya valía madre. Antes estuvo muy cabrón y esos de hielo van a estar, pero castrosísimos, cabrón. Y todavía se me protegieron unos hijos de su madre. De hecho, muchos de los que vienen aquí se protegen, pero los alcanzo a madrear antes de. Pero no creo que se ponga tan pinche fácil ahorita. A ver. Y ahí vienen los pinches castros. Ahí viene el don pinches hielos. ¡Ay, cabrón, ay, cabrón, ay, cabrón! ¡Ay, hijo de qué madre! Me teletransporté a tiempo. No seas mamón. ¡Ah, no me pegan! Puedo chocar con ellos. ¡Ah, no, mamá! Bendito sea el señor. ¿Por qué no me dijeron antes, muchachos? ¡Ay, pendejo! ¿Por qué no me dijeron yo cuidándome de no tocar esas chingaderas? Y resulta que chocas ya puedes topar contra ellas, vaya. ¡Vale, madre! Bueno. Lo bueno de la vida es que te da segundas oportunidades, muchachos. ¡Ay, pendejo, chingo, pendejo! Si nos aprovechamos, ya nos tropezó, ¿verdad? No quiero desbloquear esa chinga. Es lo que te decía, maldita sea. ¡No, no, 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 no seas mamón! ¿Quién me pegó? ¿Y por qué ellas no rebotan, cabrón, eh? ¿Por qué ellas no rebotan? Díganme. Hay una clase de pinche privilegio, ¿eh? ¿Entre bolitas se llevan ustedes o qué chingados? ¡Ay, hijo de tu madre! Mami, los pollitos también deberían de rellenarme vida, muchachos. Ahí está. Un unguito. Un unguito. Para ponerme bien locochón. Como Mario. ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ay! ¡Qué cagón, qué cagón! Eso sí se vio bastante. ¡Cacón, cacón! ¡Ay, pendejo! Es que esta pinche resbalación. ¡Oh! ¡No seas mamón! ¡Me había salvado! ¡No! ¡No seas mamón! ¡Es que, güey! Esas madres de hielo son el diablo. Si el diablo dio la idea para hacer el pinche hielo, él es el hielo. ¡Ay, chingada, su madre! ¡Rápido, rápido! ¡Chingada, su madre! ¡Chingada, muy rápido! ¡Uy, me salvé de calabaza! ¡Chingada, rebote! ¡Y lo bote ahí, el cabrón de ese día! ¡Y ustedes! ¿Y ustedes creen que nos vamos a deshacer de la pinche chingada la bolita de hielo tan rápido? ¡No, no, no! ¡No, no, no! Apenas es el pinche principio. ¡Ya deja de cerrar, hijo de tu pinche madre! ¡Oh, no seas mamón! ¡Ay, chingada! Yo creo que no tengo que descubrir a las dos, pero bueno, si esto es madrearme, está rápido. Ahí está. ¡Uf! Ya no peleó contra dos hace rato, con razón. No quería decir nada, muchachos. ¡No seas mamón! ¡Es que estoy viendo arriba, chingada! ¡No puedo estar viendo tres pinches lados a la vez! ¡Denme comida! ¡Denme vida! ¡Denme salud! ¡Ay, gracias al señor, muchachos! Esto fue una bendición del mismísimo, grandísimo Jesus Christ, muchachos. ¡Ah, bendito! ¡Bendito, bendito! ¡Bendito sea el señor! ¡Uf! Y al final, hijos de su madre, dame al principio, cabrón. Hágale como punk, que esos güeyes te decían, toma, agarra. Viene un pinche de este difícil. ¡Ah, vale más! Las células han inventado una nueva arma. ¡Qué será, mirad! ¡Ya disparenme y denme unos chingadas! ¡Ya, demonios, carambas! Ahora dime que explotan y se hacen como 10.000. ¡Ay, hijos de su pinche madre! No seas nomón. ¿Cómo en hielo me avientan el lava? ¿O es caca? ¡Qué chingados! Pues no sé, bro. Estos güeyes han de disparar más cabrón, ¿verdad? Es que el chiste es como chingármelos de una vez. Mira, a veces sin despertarlos. Sin desbloquearlos. Y ya me lo chingo, ¿no? Hay que entender, muchachos. La pinche lógica de este pinche niño. ¡Ay, pendejo! Ya se desbloqueó ese. ¡Ah, no seas mamón! ¡Ah! ¡Ya vi que es! Yo pensaba que era como lava, pero es que te proteges hija de tu madre. No seas mamón. ¡Ay, no más! Es lo más cabrón que viste en la pinche vida, ¿eh? Estos carnales vienen no tropego, ¿eh? Es que no desbloqueza todo este pendejo. ¡Es que no desbloqueza todo este pendejo! ¡Me hablo conmigo mismo! ¡Hablo conmigo mismo! ¡Witmysel! ¡Está por! ¡Está por! Otra vidita, eso. ¡Eso, eso, eso! ¡No seas mamón! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué de su madre! ¡Lacer! ¡Ah, güey! ¿A qué horas? ¡Wey! ¡Ya tenía el lacer, cabrón! ¡Ah, maldita sea! ¡No me apinches a palo! ¡No, no, no, no! ¡Ahí estoy! ¡Volo, volo, volo, volo! ¡No! ¡Uy! ¡Me escapé! ¡Pero apenitas, muchachos! ¡Apenitas! ¿Está hijo de tu madre? ¡Usted se me... ¡Ay, qué dejo! ¡Au! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Mátense! ¡Muéranse ahí! ¡Uf, muchachos! ¡Estoy dando el 127% de mi nivel! ¡De mi nivel videojueguil! ¡Biojueguístico! ¡Biojuegu... ¡Lo que sea! ¡Videoclub! ¡Estoy dando esa pinche cantidad! ¡Que la verdad se me está haciendo poco! ¡Se me está haciendo como si anduviera, pinches! ¡Jugando Fortnite o algo así, muchachos! ¡La verdad! ¡Ay, joder de su madre! ¡Venga más, venga más, venga más! ¡Ay, joder de su madre! ¡Venga, venga! ¡Escudo! ¡Perfecto! Empezar con escudos y me dan el láser, tarea chingón también, muchachos. ¡Ay, se los encargo, se los dejo de homework, por favor! Porque lo voy a necesitar. No seas de malo, cabrón. ¿Vas a rebotar? ¿Tú también? ¡Venga, cabrón de chingón aquí, muchachos! ¡Es que ustedes cooperen también, no! ¿Por qué si no, nos vamos a pasar mal? Ahí viene lo feo, ahí viene el pinche cabrón este. ¡Como chinga! ¡No, güey! ¡Pero no tengo nada! ¡Chinga! O sea, cuando bajen... ¡Vamos, vamos, vamos! Aunque la oreja es buena para cuando los güey se protege. ¡Madre! Pues ahí nos ponen, a ver qué pasa. Ahí está, ahí está, muchachos. ¡Demonios! Solo era un pinche... Ahí está, ahí está, ahí está. Solo era un pinche lapso. Un lapso de bajón de nivel, muchachos. Ya estoy de regreso. Ya conociendo sus alimañas, de esos carnales, sus mañas asquerosas. Ya podemos... Ya podemos lidiar, ¿no? No avientes nada, no avientes nada. Ah, no, tú no avientes nada. Sí, sí. Tu madre. Venga, venga, muchachos. Que para luego es tarde. ¿Ya? ¿Se rendieron? Bueno, ya me voy. Ah, no. Está, está, está. El chiste se destruye a estos cabrones rápido, ¿no? ¿Eureka? Venga, perfecto, me la chingo, gracias a ti. ¡Eso! Mira nada más, con esa pinche mira chueca, muchachos. Le desmadramos el rancho, este chingadero. Ay, 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 ay. No, 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 por favor. Muchachos, ey, te estoy pidiendo de favorcito. ¡No, güey, salte de ahí! Chinga, bueno, ahí déjalo, el pendejo. Ahorita se va a salir el cabrón, va a saber. Cuando ya esté todo pinche ready para madrearme, ahí viene el pinche disparador anal. Ay, hijo de su madre, ay, hijo de su madre. Ay, vientos, 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 me dejó un escudibrips. Ya se quedó atorado esa chingadera. ¡Laser! Ay, québrón. ¡No, no! ¡Ah! Perfecto. Eso. No, 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 no. Oye, eso está muy chingón. Bueno, este no, este no tanto ahorita. Bueno, ahorita no me sirve mucho. ¡Ah! Maldita sea. ¡Mueras uno al menos, chinga, muérete ya! ¡Caramba! Bueno, me regreso a mi vida. Tengo que agradecerles. Ah, mírame de otra. ¿Ya te atoraste tú también, chingadero? Ahí está. ¡Oh, mi Dios! Se viene lo bueno. Se viene el feo. Se viene el cabroncísimo. A ver. ¡Nivel X! Estoy ready, muchachos. Estoy ready. ¡Oh, mi Dios! Llegaron los refuerzos. O sea, esos son buenos o malos, pero son basados totalmente en Tom, ¿no? Y este canal. ¡Wei! Pero estoy seguro que... No seas, vamos. No, es que no, no hagas eso. ¿Cuál es refuerzo? Ni que la chingada. No, 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 por favor, no, no hagan eso, no hagan eso. Ahora no me voy a decir que también me pegan esas madres, porque ya también eso es que me he dicho porquería, ¿no? ¡Ya me morí, chingadero! Entonces, si me dan... No seas mamona. Digo mamón, a quien sea que le toque. No puedo dispararles. Ay, hijas de su madre. No, no, ni madres, ni madres, ni madres. Aquí me las chingadé, ni madres. No seas mamona, no seas mamona, no seas mamona, no seas mamona. Ahí, ahí, ahi. Ah, se atoraron, se atoraron, se atoraron. No seas mamona, se atoraron. No seas mamona, no seas mamona. Es que ya... No sé sicelan me dan, pero no tengo ganas de averiguarlo. No seas madre de chingada, está tablo. Ah. No, me atoré, me atoré, me atoré. ¡Abre que, aumenta, chingad! ¡Maldita sea ya! es que esto va a estar imposible, muchachos tengo mucho, ah no me da, no me da, ya esta, ya esta, ya esta, ahí se mueren todas, hijo de tu, ah que pende, por andar viendo alla, oh vamos a intentarlo de nuez, aquí caen todas las chingaderas de nuez, minches hermanitas chingada madre, no me hagan esto, ay no, 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 váyanse, 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 vá son castrosas hoy que un chingadaso mi chance de que reaccionara la chingadera está venga quien más a mí le cansó a aumentar un pinche gargajo ahí no se hace un placer está está pendejo dios si no me lo acabé no me ayuden carnales no me ayuden vamos a todos a todos me atoré me atoré fueron todas fueron todos los vientos de pausa de nuevo ya 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 en su desmadre ajajaja pensé que ya se había acabado ya andaba festejando muchachos que pinche loser me vi ahí está ahí está ay no 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 ay mi escudibrips saquese saquese ahí le pinche perforo el cerebro a la amiga ahí está no ya ya eso no precisamente lo que considero ayuda pero bueno la intención es lo que cuenta muchas gracias muchachas son un desmadre y las voy a odiar el resto de mi vida ganaste mega inmunidad el poder de estas estrellas fue descubierto en un reino lleno de hongos que coincidencia mi pinche mario está bien cabrón pero hasta aquí vamos a dejar este nivel me tiene sudando me tiene sudando esta serie muchachos es un juego bastante tiene un reto muy elevado es mucho de estar viendo a ver donde chingados caen esas chingadas pero bueno aquí dejamos este capítulo si llegaron hasta aquí consideren suscribirse y si les gustó un poquito el video al menos pónganle un like para que lo adornen bien chido ahí el contador de zamato nos vemos en el siguiente video de esta serie yo soy Chad bye